¿Cómo están? Este viernes es un gusto acompañarlos ya fin de semana y por supuesto queremos recibirlo con toda la actitud para disfrutar y también preparado con detalles del pronóstico del tiempo. ¿Qué tenemos a nivel nacional? Hemos estado presenciando últimamente la lluvia se ha estado descartando, hablamos de anticiclones que generan estas condiciones, escasa nubosidad, escasas precipitaciones en gran parte del territorio, si acaso algo aislado para puntos de la costa del noroeste, occidente también, sur y sureste también precipitaciones que se mantienen vigentes para las siguientes veinticuatro cuarenta y ocho horas. Mientras tanto el día de hoy arrancamos desde los siete grados soleado y frío tempranito así que abríguese muy bien hay que cuidarnos de estos cambios en las temperaturas y ya durante la tarde veinte grados aumenta llegamos a la máxima se mantiene soleado veinte por ciento de probabilidad de lluvia nada muy relevante pero sí presente ya durante la noche doce grados pocas nubes para concluir y así le damos la bienvenida a este fin de semana frío tempranito siete grados este sábado máxima de veinte también diez con veinte el domingo lunes doce con veintiuno así persisten las condiciones el resto de esta semana se mantienen alrededor de los doce grados a partir del inicio de semana la mínima pero se sigue elevando hasta los veinte así que agradable sin lugar a dudas si le gustan estas temperaturas frescas bueno hay que disfrutar pero ya lo sabe abrigado seis con veintiuno en Puebla también sin lluvia y a lo largo del fin de semana temperaturas de un solo dígito presentes así que también tome sus precauciones Guadalajara catorce con veintisiete grados viernes sin lluvia sábado domingo y lunes sin cambios relevantes se mantiene de esta manera hasta aquí la información del pronóstico del tiempo